Bueno, queríamos dar las gracias a toda Barranquilla por aceptarnos una vez más acá en el Festival de las Orquesta y como esto está dedicado a ese gran ritmo colombiano al cual llevamos todos en Venezuela en el corazón y el mundo estero lo lleva también en el corazón como lo es el vallenato quisimos comenzar con un tema de nuestro querido Gustavo Gutiérrez el vallenato, la espina esperamos pues que la actuación sea del agrado de todas y todos ustedes y que viva el vallenato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Aquí! Dejadita mis canciones, yo las traje las más lindas Pa' formar con mis seguidores, y una media con mis rimas Y en la pantalla de flores, cantarse la barranquilla Quiero cantar por la calle, de mi bella barranquilla Dejarse a la cuaterna, para todo barranquilla No necesitas morreros, cantarse la barranquilla No necesitas morreros, cantarse la barranquilla Vamos, vamos a bailar, vamos a gozar la vida Vamos, vamos a bailar, vamos a gozar la vida Que yo les voy a cantar, ay, mi canción de barranquilla Que yo les voy a cantar, mi canción de barranquilla Me alegro a los maestros, cantarse la barranquilla Cuando car broken,γάroose la barranquilla Con tres el sol Esta es nuestra música ¡Puja! 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 Vamos todos a bailar Vamos a gozar la vida Vamos todos a bailar Vamos a gozar la vida Que yo les vine a cantar Mi canción de Barranquilla Que yo les vine a cantar Mi canción de Barranquilla ¡Puja!